El TIC 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 Oye, pues te vuelvo a esperar a los aviones. Tío, me hace igual. Me he quedado parado. Digo, a ver, ¿pitas o no pitas? 12,7. Toma uno. Esperemos que aguante. ¿Tres cuantos te dan? Oye, que te lance alguien, tío. Usted que ganas el torque. Buah, pues no tiene esto compensado, morro. Uf, pues esto es lo que se va. Sí, un poco. Pues va a tope y luego te quedas firmando, eh, para bajar. No, no, sí. Igual es la incidencia, eso, eh. Juego de centro de cabezas. Queda más mando ahora que tengo un poco más de mando. Buenas. Hola. Incidencia de motota es el de enero. Sí, porque no... Si no, eso es hubiera hecho el... un poco de torque. Cómo se deja esto, tío. Se va para arriba, pero no es por el motor, eh, porque mira, se va solo. Venga, vamos a empezar a hacer aproximaciones con corrección de profundidad. Se lo ha muerto, tío. Tiene muy buena ayuda. Se lo mete, eh. Que no es todo. Venga, que va mucho audio. Hay ya... No, estoy tanteando. Como tengo que estar corregiendo la altura todo el rato. Y ya mucho